Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar sobre las razones para adoptar un perro. Si alguna vez has pasado por la cabeza ampliar la familia, acogiendo una mascota en casa, pero has creído que es mejor que te regalen y no tener que adoptar un animal de un albergue de animales o de una perrera. A continuación vamos a ver algunos motivos que les puedo dar para hacer que adoptar un perro puede ser mejor. 1. Puedes coger tantos cachorros como perros adultos, por tamaño del perro, raza, mestizo, etc. 2. Puedes conocerlos antes de venir a casa, puedes visitarlos y ver cómo se comportan, de esa forma podrás saber si les gustará y si se puede ser un mascota ideal. 3. Los perros adoptados suelen ser más afectuosos porque saben lo que significan haber sido abandonados. 4. Cuando recoges un perro, liberas espacio a una perrera o de refugio para que otro perro pueda tener la misma suerte. 5. Los perros están esterilizados. 6. Los papeles sanitarios del perro se entregan en toda regla. 7. Es más barato adoptar un perro que comprarlo. Y eso fue todo amigos por este corto video, pero muy informativo. Si te gusta como siempre, suscríbete al canal y regálame ese me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este momento! ¡Gracias por ver este video!